Oh, déjame por un minuto hablar de los dos, quiero de nuevo escuchar tu voz, sé que no me quieres perdonar Sabes, yo no consigo entender, si tú me amaste una vez, no es que ahora te da igual y no me quieres más y dices que nunca, nunca Me llamarás cuando te sientas sola y tengas ganas de amar en la búsqueda incesante de mi amor reemplazar, intentando encontrar la salida Quiero olvidar, como si fuera fácil deshacerme de ti matando nuestra historia y borrache de mi Oh, déjame por un minuto hablar de mis ojos, quiero de nuevo escuchar tu voz Sé que no me quieres perdonar Sabes, yo no consigo entender, si tú me amaste una vez, no es que ahora te da igual Y no me quieres más y dices que nunca, nunca Me llamarás cuando te sientas sola y tengas ganas de amar En la búsqueda incesante de mi amor reemplazar, intentando encontrar la salida Quiero olvidar, como si fuera fácil deshacerme de ti matando nuestra historia y borrache de mi Tú me llamarás cuando te sientas sola y tengas ganas de amar En la búsqueda incesante de mi amor reemplazar, intentando encontrar la salida Quiero olvidar, como si fuera fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia y borrache de mi Oh, déjame por un minuto hablar, no es que no te sientas sola y 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 no te sient Gracias por ver el video.